¿Qué pasa gente? ¿Qué tal? Estamos aquí con Scarf de HandyGames, que es el editor, y nada gente, que deciros, es un juego de aventuras, de puzzles y plataformas, con un estilo visual, la verdad, muy bonito, muy bonito, y nada más gente, vamos a hacer un pequeño gameplay de unos 20 minutos, voy a darle ya partida nueva, y nada, espero que os guste, comienza Scarf. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Venga, levanta. Gracias. 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 Hola. Gracias. Vale. Vale. Puedo correr. Así corro. A ver. A ver. Milgaon. ¿Dónde ha ido? Ha venido para acá. Para algo. ¿Qué está pasando? A ver. Le estoy acariciando. Y ahora le estoy abrazando. Pero... Pero... A ver. Vale, vale, vale. Aquí en el centro tenía que hacer algo. Vale, 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 vale. He recuperado la llama esta. Vale. Vale. Ha vuelto mi bufanda. Vale, oye, pues vamos para acá. Para el aspecto como de portal, que se ha abierto aquí. Vale. Largando. A ver Esto como cualquier juego al inicio Como que estás un poco descolocado Oh, los peces Tiene una artística Pues ya os digo Todos estos juegos Que son de puzzles y tal Parece un poco a Rime Todos estos juegos de puzzles Que suelen ser un poco dibujados Por así decirlo No sé por qué Pero todos los juegos estos de puzzles Eso puede ser de puzzles Ojo Que la bufanda se ha pintarrajeado Por aquí hay más trozos Uy, no No puedo Digo, a ver si sube por aquí Pero Pero mira Aquí tenemos Otro cacharro de estos Oye, ¿qué pasa gente? Si caigo al agua Vale, si caemos al agua Morimos Vale, aquí tenemos Otro Otro cacharro de estos Uy, 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 uy A ver Vale, hemos hecho Una especie de puente Por aquí hay alguna Va a ser por aquí A ver esto que es Madre mía No dejo de coger cosas Gente He cogido alas Ahora Vale Vale, me da como Un poco de De rebufo El tema de las alas Vale, entonces Allí puedo llegar, ¿no? Ah, no, en teoría Aquí puedo llegar ¿Qué pasa? Está como Está como Jodido esto, ¿no? Uy, 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 uy Uy, aquí esto feo, ¿eh? Mi dragón se ha ido No sabemos muy bien por qué Pero Ahí te quedas Vale, gente Vamos para atrás Me da que por ahí No va a ser Entonces vamos Por aquí Pero tío, ahora Puedo subir Bien Vamos para allá Por donde se ha ido Por cierto He perdido Las cosas estas Que tenían La bufanda Pero bueno Vamos a seguir avanzando Por ver el juego Ojo Que está abriendo El mar A los Moisés Bueno, no No está abriendo el mar Se ha ahogado Vamos Me da que vamos a tener Que hacerlo en el mar No sé por qué Madre mía Que mal carro A mi dragón No parecemos malos No parecemos malos Nada más parece como que Se pone triste Y todo Vamos a hacer lo que ha hecho Tirones Tirones Vale Esto Esto por donde será Vamos a seguir por aquí Uy, uy Vaya lagazo O sea Da el juego ahí ¿Verdad? Vale Hemos podido pasar Al otro lado Del río Del río Del río Pues esto tiene pinta De puzzle A ver Si nos acercamos A esto No Aquí no ha pasado nada Ahí hay algo ¿Qué haces? ¿Qué pasa? ¿Por qué te vas? No entiendo por qué Se ha ido La verdad A ver Aquí hay un caparazón Esto se puede coger Y esto también Vale Si me voy Se va No sé si esto es así Pero Pero bueno Vas a intentarlo así De inicio Vale Esto es para moverlo también Lo voy a usar Para subir por aquí Maldita sea Que la tortuga Se pone a caminar Vale Pues vamos a hacerla Al revés Gente Vamos a poner esto Que es más fiable Que una Tortuga Posiblemente Y vamos a usar La tortuga Para subir A ver Tortuga Que me has toleado De bien Ala A ver Nos estamos acercando A Es otra Es otra bola De estas De Del Principio No sé Por dónde he venido Ahora Creo que he venido Creo que he venido Por aquí ¿Verdad? Y aquí tiene que haber No Aquí Aquí hay una bola Obviamente Todo pinta Que tengo que ir por allí Pero me voy a asomar Por el otro lado Por curiosidad No, mira Por aquí ¿Se puede avanzar? Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? Ahí hay unos Bichos voladores Pero por aquí No se puede pasar Entonces A ver Tampoco me fijo En detalle Pero yo creo Que tenemos que ir Con la bola Que hemos pillado Por el otro lado Espero no confundirme Pero hemos venido A jugar el partido Gente A ver A ver Si vuelve A dar lagazos Si No sé Por ahí Porque por esta zona Da lagazos El juego Gente Esto sigue bajando A ver A ver A ver Que me meto Debajo La vida vegetal Yo estoy yendo Por ir O sea Yo no sé Si estoy yendo Bien Gente Yo estoy yendo Por ir Aquí hay una especie De puzle Vale 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 Estamos yendo Bien Esa pequeña Plataforma Me indica Que vamos Bien Ojo Vale Baja Baja Vale Esto es pura Plataforma Gente Ahí va Esto me ha Impulsado No sabía Que esto Me podía Impulsar A ver Ya está Ya está Ya está Tenemos aquí Otra Esferita De estas Vamos a ver Si llegamos Vamos arriba Son muy fáciles Los puzzles De tal manera Es cierto Que ya lo había leído Había leído Que Para los amantes De los Puzzles Los acertijos El cómo hacerlo Y tal Iba a ser Sencillo Yo estoy yendo Por ir Ahora mismo Aquí hay otro puzzle Vaya tirón Hemos vaciado la sala O al menos Bueno Yo no sé Si hemos vaciado La sala En realidad Vale Yo creo Gente Que esto Hay que soltarlo Aquí Y hay que pegar Un salto Para allá Que no me ha salido Bien Por cierto A ver A ver A ver Porque esto Imagino Que por aquí Mira Se salta por aquí Cogemos esto Y a correr Allí hay algo Sí Vale Aquí se ha abierto Vale Y nada Seguimos las plataformas Y los puzzles Bueno gente Yo creo Llevamos un poco Más de 20 minutos De vídeo Yo creo que para Tener un poco Una idea De qué va el juego Nos sirve Nos sirve Ya habéis visto Que es Plataformas Y Y puzzles El juego Es así completo Es cierto Que los puzzles Ya os digo He leído en internet Que son muy fáciles Y avanzar Es muy sencillo Entonces No No es un juego Que va a suponer Un reto Es un juego Más de Desde mi punto de vista Es más Para disfrutar De la Visual De De Y relajarse Es un juego Para jugar Un ratito Relajarse Estar técnicamente Con tus saltitos Y tus plataformas Y disfrutarlo Porque es una visual Pues muy bonita Y nada gente Oye Si os ha gustado el vídeo Suscribíos al canal Y bueno Dejarme ahí Un like Compartid Y dejadme Por favor Vuestros comentarios Para ver Que os ha parecido Scarf Bueno gente Un beso muy grande Espero que os haya gustado El vídeo Mua Un beso muy grande ¡Gracias!